Les voy a poner este video de cómo graban el sonido en Halo 4. Vamos a verlo. 3 shots and I'll come and clear them out. We're just setting up some microphones, right now? We have 20 channels of audio right now, so that's what we're going to record. 3 shots and I'll see you in the middle of the night. Yo quiero, pero a ver, ¿cómo era? O sea, la verdad yo me sentí muy bien en la experiencia, vieron cómo se graban, a ver, ahí van los efectos, fíjate, los efectos, aquí también hacemos, ay, cañón, espérate, todavía no la cargo, digo, alarma, a ver, ¿cómo está? Ahí van los efectos, los efectos, Germán. ¡Claro! ¡Claro!